¡Hermeliza Navamotero! ¡Josefina Gutiérrez Chávez! ¡Justicia! 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 ¡Jujeres asesinadas! ¡El presidente no hace nada! 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 ¡Jujeres asesinadas! ¡Estamos sin miedo! ¡Pedimos justicia! ¡Junamos por cada desaparecida! ¡Jujeres asesinadas! ¡El presidente no hace nada! ¡Que caiga con fuerza! ¡Si te dejas jamás habrá culpable tras las rejas! ¡Si te dejas jamás habrá culpable tras las rejas! Si te dejas, jamás habrá culpable entrar en las rejas. Una, dos, tres. Si te dejas, jamás habrá culpable entrar en las rejas. Si te dejas, jamás habrá culpable entrar en las rejas. Hermelina Nava Montero. ¡Resente! Hermelina Nava Montero. ¡Resente! ¡Josepina Gutiérrez Chávez! ¡Resente! ¡Josepina Gutiérrez Chávez! ¡Resente! Hermelina. ¡Resente! ¡Josepina! ¡Resente! ¡Hermelina! ¡Resente! ¡Josepina! ¡Resente! ¡Josepina! ¿Qué es lo que pedimos? ¡Justicia! Más fuerte, ¿no escuché? ¿Qué es lo que pedimos? ¡Justicia! 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 ¡Josepina! 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 ¡Vamos a un poquito ahí, para que quepan todos! ¡Nuestra Unido jamás será vencido! ¡Por ser Panunido jamás será vencido! ¡Nuestra Unido jamás será vencido! ¡Nuestra Unido jamás será vencido! ¡Mujeres asesinadas, si el presidente no hace nada! ¡Disculpen la molestia que estoy causando, pero nos están matando! ¡Disculpen la molestia que estoy causando, pero nos están matando! ¡Bravo! ¡Hermelinda Nava Montero! ¡Fuerte! ¡Hermelinda Nava Montero! ¡Fuerte! ¡Josefina Gutiérrez Chávez! ¡Fuerte! ¡Josefina Gutiérrez Chávez! ¡Fuerte! ¡Hermelinda! ¡Fuerte! ¡Josefina! ¡Fuerte! ¡Josefina Gutiérrez Chávez! ¡Hermelín de Nava Montero! ¡Hermelín de Nava Montero! ¡Presidente! ¡Josefina Gutiérrez Chávez! ¡Presente! ¡Josefina Gutiérrez Chávez! ¡Presente! ¡Joselina! ¡Presente! ¡Josefina! ¡Presente! ¡Guautempan, escucha! ¡Estamos en tu lucha! 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 ¡Estamos en tu lucha! Como pueden ver también llegó ya la comunidad de Papalotla, están aquí las camionetas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Papalotla! ¡Sí, ya! ¡Venganse para acá! ¡No estamos solas! ¡Nos falta Hermelinda y Josefina! ¡No estamos solas! ¡Nos falta Hermelinda y Josefina! Tenemos gente que es de Papalotla, del lugar de donde la segunda señora fue asesinada. Me duele decir la segunda señora porque al final de cuentas no debió haber ni un solo asesinato. Pero estamos acá transmitiendo realmente esto es impresionante, como el pueblo se une. para poder hacer una diferencia, para poder hacer un cambio, para exigir justicia. ¡Presidente, escucha! ¡Por nuestra vida en la lucha! ¡Presidente, escucha! ¡Por nuestra vida en la lucha! ¡Ni una más, ni una menos! ¡Ni una más, ni una menos! ¡Nos falta Hermelinda y Josefina! ¡Por cada desaparecida! ¡Que responen fuerte los que recontivan! ¡Que caiga con frío! ¡Sí, que sí, no, que no! ¡Ni una muerta más, por favor! ¡Sí, que sí, no, que no! ¡Sí, que sí, no, que no! ¡Ni una muerta más, por favor! ¡Sí, que sí, no, que no! ¡Sí, no, que no! ¡No, que no! ¡Sí, no, que no! ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se están haciendo notar acá por gente de las comunidades, gente del pueblo, mujeres, niñas, hombres también. ¡Si tocan a una, respondemos todas! ¡Cuautenpan unido jamás será vencido! ¡Cuautenpan unido jamás será vencido! ¡Presidente, escucha por nuestra vida en la lucha! ¡Hermelina Nava Montero! ¡Josemina Gutiérrez Chávez! ¡Hermelina Nava Montero! ¡Josemina Gutiérrez Chávez! ¡Presente! ¡Josemina Gutiérrez Chávez! realizado, pues desafortunadamente dos personas han fallecido para que se puedan hacer este tipo de cosas, pero se requiere justicia. Realmente felicitamos la valentía de las personas que han convocado, felicitamos a todos aquellos que han hecho una diferencia, una diferencia. Hermelinda Nava Montero, presente, Josefina Gutiérrez Chávez, presente, Hermelinda Nava Montero, presente, Josefina Gutiérrez Chávez, presente. No estamos todas, nos falta Hermelinda y Josefina, no estamos todas. Justicia, justicia, justicia. Todas las morras peleando en Sonora, por las comandantes luchando por Chiapas, por los amandantes luchando por Chiapas. Damos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga tu fuerza, el feminicida. Hermelinda Nava Montero, Josefina Gutiérrez Chávez, fuerte, Hermelinda Nava Montero, Josefina Gutiérrez Chávez, Hermelinda, Josefina, que es lo que pedimos, fuerte, no escuché, que es lo que pedimos, fuerte, justicia, justicia. Justicia, 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 justicia. Cuauhtémac, unido, jamás será vencido. ¡Nos quitaron todos, nos quitaron el miedo! ¡Hermelinda! ¡Hermelinda, presente! ¡Josefina! ¡Hermelinda Navamotero! ¡Josefina Gutiérrez Chavas! ¡Sí que sí! ¡No que no! ¡Ni una muerta más, por favor! ¡Mujeres asesinadas! ¡El presidente no hace nada! ¡El presidente no hace nada! ¡Mujer callada, jamás seré escuchada! ¡Mujer callada, jamás seré escuchada! fuerte, jamás seré escuchada, mujer cañada, jamás seré escuchada. Justicia, 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 justicia. Presidente, escucha, por nuestra vida en la lucha. Presidente, escucha, por nuestra vida en la lucha. Presidente, escucha, por nuestra vida en la lucha. Como pueden ver, pues ya estamos aquí, ya empezó la marcha. Hay gente que está realmente conmocionada, puesto que esto realmente es un evento único que se ha estado organizando a partir de que no ha habido justicia. Estamos transmitiendo en vivo, amigos, toda persona que nos está viendo, en nuestro pueblo, queremos justicia. Queremos que se esclarezcan los hechos, queremos que se esclarezcan muchas cosas. Hermelina Maldonado Montero. No escuche Hermelina Maldonado Montero. En ese momento están diciendo los nombres de las dos personas asesinadas brutalmente de la misma manera, en donde no se ha visto mucho, mucho, mucho resultado en cuanto a las investigaciones. Justicia. 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 Cuauhtempan unido jamás será vencido. Cuauhtempan unido jamás será vencido. Cuauhtémoc unido, jamás será vencido. ¡Mujeres asesinadas, el presidente no hace nada! ¡Justicia! 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 ¡Fuerte! ¡Armelita Nava Montero! ¡Fuerte! 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 ¡Josierna Nava Montero! ¡Fuerte! ¡Presidente, escucha! ¡Por nuestra vida es la lucha! ¡Presidente, escucha! ¡Por nuestra vida es la lucha! ¡Soy esta que te hará pagar las cuentas! ¡Presidente, fascinada! ¡Eres la ciudad! ¡Presidente, fascinada! ¡Presidente, fascinada! ¡Presidente, fascinada! ¡Justicia! 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 ¡Fuerte! ¡Hermelinda Nava Monteo! ¡Presente! ¡Josefina Gutiérrez Chávez! ¡Presente! ¡Hermelinda Nava Monteo! ¡Presente! ¡Josefina Gutiérrez Chávez! ¡Presente! ¿Qué es lo que queremos? ¡Justicia! 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 ¡Presidente! ¡Escucha! ¡Por nuestra vida es la lucha! ¡Presidente! ¡Escucha! Si podemos ver, en esta parte viene gente mixta, hombres, mujeres, niños, muchas personas que se han unido a esta marcha de justicia, marcha por la vida con ese eslogan, con el eslogan marcha por la vida mucha gente, incluyendo también algunos taxistas que se han unido también a la marcha, que están aquí al pendiente, estamos aquí transmitiendo aún todavía hay alguna cantidad de taxis, los cuales también en sus espejos, en sus vidrios, en sus parabrisas traen leyendas de justicia, ni una más ni una menos, todos pidiendo justicia por nuestro pueblo. Como pueden ver, estamos aquí en el Palacio Municipal de Coautempan, donde el grupo de personas que se han unido para la marcha, están exigiendo justicia, que baje el presidente, realmente al parecer el presidente no se encuentra. Ahora, como comenté en el video anterior, hubo mucho tiempo organizando esta marcha y el presidente era sabedor de este evento, de este momento. Sin embargo, les comentan a las personas aquí que el presidente no está, no se encuentra. La gente está pidiendo justicia, la gente está pidiendo que se levante algo diferente. Están haciendo una marcha a favor de las situaciones que se viven aquí. Han puesto un cartel. Está justamente aquí, lo están transmitiendo. Es una lona que se ha impreso, yo creo que se hizo para esta marcha precisamente, por querer tratar de hacer algo. Como vemos, se están poniendo aquí una bocina. Y una de las personas encargadas es la que va a hablar. Están con la una! ¡Estamos contigo Tide! ¡Estamos contigo Tide! Tayli es la encargada de esta marcha, ella acaba de entrar, al parecer lleva el pliego petitorio a la oficina del presidente. A todos los amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy a esta marcha, les pido que se guarden silencio y vamos a iniciar con el pliego petitorio. Quien guste pasar aquí, de preferencia las familias de Papalotla y de la sección primera Tepicila, por favor. ¡Justicia! 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 Como yo le respondí, están los regidores, está la síndica y está él como secretario que son autoridades que nos pueden dar solución. Les pido que por favor guarden silencio, tranquilas, por favor. Por favor. Por favor, hay que calmarnos. Vamos a acoplar a la gente, está presente, porque ahorita no está presente. Quiero volver a recordar que esta marcha se hizo sin ningún partido político. ¡No es la justicia! ¡No es la justicia! ¡No es la justicia! Pues nos encontramos ya en la plaza cívica de la presidencia municipal. Y están aquí, llegando a este lugar. ¡No es la justicia! ¡No es la justicia! ¡No es la justicia! ¡No es la justicia! Al grito de justicia está llegando toda la gente formándose en este lugar. Justicia, 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 justicia. Al parecer, el ciudadano presidente no se encuentra. Este es un evento que se vino programando desde unos días acá. Realmente la gente sabía y desconocemos realmente el hecho de por qué no haya estado el ciudadano presidente. ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! Están pidiendo un minuto de silencio, un minuto de silencio. Están pidiendo un minuto de silencio por las mujeres asesinadas. Están enseñando veladoras como símbolo de luto. ¡Gracias! ¡Justicia! 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 Como pueden ver, la cantidad de gente es impresionante. Digo, en este lugar, realmente, para juntar una cantidad de gente así, se necesita un factor de convocatoria grande. Estamos viendo que hay muchísima, muchísima gente. Llegaron personas de las comunidades de Papalotla, de Tepisila, en los lugares donde fueron los atentados. Y como pueden ver, pues estamos aquí, viendo que hay una buena respuesta por parte de la gente, por parte de la comunidad. Hay mucha gente. Hay coches, hay... hay taxis que están también... también están aquí. Vinieron a la marcha, porque se quiere hacer un cambio en el modelo en el que se están haciendo algunas cosas en cuanto al gobierno de este municipio. ¡Justicia! 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 Y lo que quieren es que las cosas sean diferentes en este lugar! El pueblo se ha cansado. Hay personas que han venido, hay personas que han venido de otros lugares. Hay gente transmitiendo en vivo, hay personas de prensa, haciendo su labor. Es importante la información. Es importante que sepan que en este pueblo la gente no se deja. En este pueblo la gente tiene una visión diferente. ¡Ni una más, ni una menos! ¡Ni una más, ni una menos! ¡Gracias!